¿Quién iba a pensar que con la misma lengua Estaría tocando timbre en otra puerta? ¿Quién iba a pensar que con mi billetera Estaría comprando pan en otra tienda? Nuestro asunto es lo que yo haga por la calle A ti te gusta más Si tú no me quieres, si tú no me amas Dejemos las cosas claras Yo tampoco busco amor contigo, contigo Si tú no me quieres, si tú no me amas Dejemos las vainas claras Yo tampoco busco amor contigo, contigo Mi mala Sé que no eres sola pa' mí, pa' mí, pa' mí Y yo no soy sola pa' ti, pa' ti, pa' ti Pero no tenemos ahí, ahí, ahí No me esperes que no sé si llego Yo llego si me da la gana Vos y yo dejamos claro el juego Vos ve malo y yo tú mala Hay unos días que ando loca por ti Te veo y quiero todo lo que traes ahí Y luego ya no quiero nada así Yo soy así, así, tú no lo puedes pagar Cada mañana quieres más y más No me puedes evitar Yo soy tu mala Si tú no me quieres, si tú no me amas Dejemos las cosas claras Yo tampoco busco amor contigo, contigo Si tú no me quieres, si tú no me amas Dejemos las vainas claras Yo tampoco busco amor contigo, contigo Mi mala Sé que no eres sola pa' mí, pa' mí, pa' mí Y yo no soy sola pa' ti, pa' ti, pa' ti Pero nos tenemos ahí, 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 ahí Sé que no eres sola pa' mí, pa' mí, pa' mí Y yo no soy sola pa' ti, pa' ti, pa' ti Pero nos tenemos ahí, 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 ahí Ahí, 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 ahí Si los celos y la rabia contaminan Nos bañamos con jabón y se nos quita No hay mento, ni secreto, ni mentira Que luego comemos otra cucharita Y luego por la mañana Estamos como sin nada No estás junto a lo que yo haga por la calle A ti te gusto mala Tú me dices que soy tu mala Te quedas mirándome a solas y no me hablas Porque te gusta que en la noche Sea tu cuerpo quien me hable y quien me toque Esto no es amor ni entretenimiento Es como una cosa que queda en el medio Cuando quiero, quieres, cuando quieras, quiero Y si tú, y si tú Si tú no me quieres, si tú no me amas Dejemos la cosa atrás Yo tampoco busco amor contigo, contigo Contigo, 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 mi mala Sé que no eres sola pa' mí, pa' mí, pa' mí Y yo no soy sola pa' ti, pa' ti, pa' ti Pero nos tenemos ahí, ahí, ahí Sé que no eres sola pa' mí, pa' mí, pa' mí Y yo no soy sola pa' ti, pa' ti, pa' ti Caroleo G, DJ, 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 baby Cómeme la boca mala, mala Cómeme la boca mala, mala